El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan muchachos? ¿Qué es de su vida? Cuéntenme, ¿qué andan haciendo? El día de hoy vengo aquí a hablarles de tres cosas buenas, tres cosas malas, de la hermosa, preciosa, bellísima Longsing GP300. Así que muchachos, esta es una moto estilo deportivo, está en un mercado bastante, bastante pobre, donde no hay muchas opciones, entonces vamos a conocer cosas buenas, cosas malas de esta niña. Algunas personas quizás estén justo por comprarse una moto deportiva y dice, oh, aquí hay una moto estilo deportivo, igual y me interesa, igual y no, igual ya estaba pensando en comprarme esa misma. Pero aquí en este video van a salir de dudas, van a decir, si esta es la moto que yo quiero para irme a circuito, no, ¿saben qué? Mejor me compro otra moto, alguna que esté por allí de segunda de alguna otra marca. Así que pues muchachos, si ustedes quieren conocer las cosas buenas, los pros y los contras de adquirir una Longsing GP300, pues ya saben, están en el video correcto, quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, primeramente, como dice, vamos con nuestra intro. Para empezar les voy a mencionar que el diseño, bueno, no el diseño, la parte de ciclo en general, vamos a englobar motor y diseño es excelente. Motor super probado, un motor basado, copiado en la Kawasaki KLX300, un motor de hace 15 años, pero un motor super probado, un motor super bueno, así que excelente. Y a la vez el diseño, como digo, es un diseño que está dentro de un mercado que no hay demasiadas opciones. Estará por allí la F370, ahora llegó la Kenny 400, pero nada más que eso muchachos, nada más de allí, no pasa de eso. Entonces, lo que yo les recomendaría en todo caso es analizar bien la moto que ustedes quieren, o si no, verse una moto pues de otra marca. También está por allí la Apache 310, también está por allí la SR300, entonces hay varias opciones la verdad. Pero esta Longsing cuesta la mitad de lo que cuesta la Apache y la SR300, entonces mejor se pueden pensar y dicen, a ver, ¿me sirve la inyección o me sirve el carburador? ¿Me sirve el ABS o me sirve aprender a frenar? Analícenlo. Y como dato curioso, esta GP300 tiene, prácticamente comparte el motor con la SR300, solo que la SR300 pues tiene sistema de inyección electrónica y ABS. Así que pues un poquito más de estudios, también sí que se maneja este motor, pero es basado prácticamente en este KLX300 de Kawasaki. Así que sí muchachos, primera cosa buena, su parte ciclo. Su motor junto con su diseño, un diseño deportivo, un diseño copiado a una Ducati, la hacen bastante bien, la verdad, la hacen ver bastante bien. Segunda cosa buena mis bros, esta es una moto que pica sabrosísimo, es una moto que ustedes le aceleran, viene con un carburador de diafragma, entonces este carburador es muchísimo mejor, manden a la Sheet a esos PowerJet porque un carburador de diafragma los pone a aprender a estos carburadores. El carburador de diafragma es súper sensible, ustedes le jalan un poquito al acelerador y pam, la moto ya les está respondiendo. Así que esta moto pica sabrosísimo, ustedes la pueden sentir, se suben en ella, aceleran y sienten ese torque, que hacen el cambio de marcha y pam, sienten el torque como empuja. Entonces es una sensación bastante agradable en esta niña. La relación ideal de cadena, bueno no de cadena, de Catalina y de Piñón es de 13 a 35 en paso 5 a 20, si se van a paso 4 a 28 pues de 16 a 42. Esa es la relación ideal para esta motocicleta. Entonces si ustedes quieren hacer un piquecito con esta moto, pues créanme, van a sentir como esta niña sale volando. Pueden quemar ruedas con esta moto porque tiene muy buenos frenos también les digo. La moto frena bastante bien a pesar de que tiene un solo de disco, pero no es más que suficiente, perdón, no es necesario doble disco. Entonces con un solo disco la moto frena belleza muchachos, hermosura. Y la tercera cosa buena que yo le veo a esta Longsing GP300 es que es un diseño único, exclusivo, en un precio bastante bueno, $3,300 dólares. Entonces este diseño por $3,300 dólares les permite tener una moto con estilo, tener una moto de una marca bastante reconocida a nivel internacional. Y más que todo, en caso de que se la roben, al ser una moto poco popular, ustedes pueden reportarla a la policía y decir, saben que mi moto es esta Longsing GP300 que tengo en color blanco o en color rojo o en color negro. Y pues es fácil de identificar, no es como suponte, no por ahí un Scrambler, que ese Scrambler está pues esparcida por todo el país. Y es mucho más difícil de encontrar. En cambio esta Longsing es poco vista, es poco usual. La única que medio se le parece es la R9 de la marca Axo, pero de allí en adelante esta Longsing GP300 pues belleza la verdad, hermosura. Entonces ese es otro punto bueno, que ustedes tienen una moto con un diseño único, poco vista. Entonces en caso de que pueda suceder algún percance que no se lo desea a nadie, pues puede ser mucho más fácil encontrar esta motocicleta. Ahora muchachos, vamos con las cosas negativas de adquirir una Longsing GP300. Y una de las cosas que yo me voy a quejar es que este es un motor desactualizado. Es un motor con tecnología de hace 15 años muchachos, entonces imagínense eso. Hace 15 años andaban en esta moto y hoy han pasado una década y un lustro y no ha evolucionado nada. Seguimos andando en ese motor que sacó Kawasaki por allá del 2005-2006 y vaya, no está chévere eso, no está útil. Eso es lo que nos mantiene en un país tercermundista, así que pues tenemos que empezar a exigir motores de mucha mejor calidad. Motores ya que tengan inyección electrónica ABS, que vengan pues con normativas ya sea Euro o ABS, pero a partir por lo menos, por lo menos de la 3, del Euro 3 en adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque esta moto al ser carburada traga bastante gasolina, traga como casi un carro. Un carrito donde puede dar como 50-60 kilómetros por galón y esta moto pues también es lo que está rindiendo, 50-60-70 kilómetros como máximo por galón de gasolina y eso pues para nada que está útil en una motocicleta de 300 centímetros cúbicos. Eso lo aceptaría en una 400 en adelante, pero en una 300 pues no, la verdad no. De hecho a las 600 suelen dar 15 kilómetros por litro de gasolina, es decir, un aproximado de unos 50-55 kilómetros por galón, pero una 600 con cuatro cilindros y esta es 300 de un solo cilindro y te da pues el mismo consumo que una 600 y eso pues para nada que está bien. ¿Y es por qué? Porque vienen obsoletas con un carburador, que si bien el carburador tiene sus cosas buenas, pero de cara a cuidar nuestro planeta y de cara a tener algo mejor en nuestras manos pues no está bien. Y también para economizar, ¿no? Porque el combustible te rinde mucho más en una motocicleta inyectada, así que pues eso, nada que ver. La verdad, piénsenlo muy bien si es que quieren una moto con carburador y más que eso con tecnología de hace 15 años. Segunda cosa negativa, muchachos, de esta motocicleta, creo que hablaré de forma general, es la calidad de esas llantas que viene de serie. Son malísimas, son jabón. Ustedes se meten con esas llantas. Hay unos suelos que son de piedra que se llama Docking aquí en Cuenca, Ecuador y esas llantas se resbalan. Quieren tomar una curva, esas llantas se resbalan. Entonces, esos neumáticos en lluvia son jabón. Lo que yo les recomiendo es cojan esas huevadas y mándenlas botando y pónganle unas llantas de mejor calidad, porque esas cordial que vienen pues son pésimas, pésimas, pésimas. Así que su seguridad es lo primero, así que manden botando esas llantas. Y vuelvo a lo anterior que digo, ¿no? Tenemos que exigir que nos traigan motos con mejor calidad, es decir, que nos traigan con llantas de mejor calidad, como unas Pirelli, unas Metzeleras. Y el precio aumente, que no va a aumentar tampoco unos mil dólares. Te aumentará por ahí unos 200 dólares, pero ya tienes unos neumáticos que sí que se pegan mucho mejor al pavimento. Tercera cosa negativa, y esto sí es algo que hay que decirlo, es una moto que sí tiene vibraciones. Es una moto que a pesar de que tiene pues su balanceador, es un motor a cadenilla, así vibra. Ustedes lo van a sentir en el acelerador, lo van a sentir en los posapiés, lo van a sentir en el tanque, van a sentir cómo se mueve este motor, cómo les transmite vibraciones del motor hacia ustedes. Y eso es algo pues que poco se puede hacer, la verdad. Es algo que ya tiene la moto y con eso se va a quedar. Y es por lo mismo que les dije, que es un motor bastante antiguo, entonces es un motor que no se ha actualizado. Es un motor que no le ha metido Lonsing, pues mano, y ha dicho, a ver, le vamos a hacer más estudios para que tenga incluso más potencia. Que tenga incluso los 300 centímetros cúbicos reales y no 292. Vibre menos, dé una mayor velocidad, porque Lonsing dice que da 135 kilómetros por hora como máximo. Entonces, Lonsing no le ha metido nada de eso y simplemente ha cogido, ha copiado y ¡pam! Al mercado de Latinoamérica. Así que, ojo con eso también. Es una moto que vibra, mis hijos y mis hijas. Y pues bueno, creo que estas serían las tres cosas negativas de esta niña. Háganme saber ustedes si tienen esta moto y han sentido cualquiera de estas cosas buenas o malas. Díganme, John, sí, tienes razón. La moto es esto, la moto es el otro. No, estás yéndote por otro camino. La moto es perfecta, la moto es hermosa. La moto no tiene ningún defecto. Así que pues muchachos, hasta aquí el tío Equarider les ha contado las cosas buenas, los pros y los contras de esta Lonsing GP300. Aquí yo me despido, como siempre, les mando un abrazote, un saludote, ya saben. Manejen con precaución, alimenten a los animalitos de la calle y mis bros, mis adictos y adictas a las motos. Díganme dónde nos vemos y si no saben dónde nos vemos, yo se los digo. Nos vemos en la ruta. Chau chau. Chau.